¿Por qué están gestionando tan mal las compañías cotizadas en bolsa el exceso de tesorería que tienen en sus balances? Esta es una pregunta o reflexión que me estoy haciendo últimamente a raíz de los últimos resultados presentados por la mayoría de las compañías cotizadas en bolsa. Es decir, que muchos de nosotros como inversores particulares deberíamos plantearnos lo siguiente. ¿Por qué se está haciendo una gestión tan ineficiente o tan poco eficaz de la tesorería en muchos casos inversiones a corto plazo? Es ahí donde yo quiero llegar. Como tenemos aquí en pantalla vemos que son los marketable securities y para quien no lo sepa los marketable securities o inversiones a corto plazo son acciones, bonos, preferentes, ETFs, como también pueden ser algunos tipos de futuros, opciones o hedge funds. Y es que en cierto modo me cabrea y os explico por qué me cabrea. Me cabrea porque esto está causando un perjuicio a muchos accionistas. En este caso el hecho de que una empresa tenga un exceso de liquidez y lo invierta en estos productos financieros que tenemos aquí hace que el inversor, aparte de tener un riesgo por invertir en la misma compañía, aparte tenga que asumir otro riesgo de que la empresa pueda llegar a perder dinero a raíz de estas inversiones. ¿Y qué está pasando a día de hoy cuando estoy grabando el vídeo el 7 de mayo del 2022? Es que desde que comenzó el año 2022 los mercados han tenido un mal comportamiento, han tenido unos rendimientos mayormente negativos. Y por lo tanto muchas de estas compañías ahora en sus reportes están declarando pérdidas. Y bueno, el ejercicio que vamos a hacer hoy aquí va a ser un ejercicio muy rápido. Vamos a ir a ver qué es lo que han perdido estas compañías, si realmente les ha afectado o les ha causado una salida de efectivo o de caja. Y luego veremos un poquito qué puede suceder en cada caso. Yo te recomiendo que en el caso de que no lo tengas ya controlado, que yo asumo que muy probablemente ya lo hayas visto, es que hagas este mismo ejercicio con las acciones de tu cartera y por lo tanto puedas ver cómo se está manejando el efectivo dentro de esta compañía. Tengamos en cuenta que muchas veces tenemos idealizados los management y de hecho son excelentísimos gestores, pero a la hora de gestionar su liquidez se suelen cometer ciertos errores y entonces digamos que cada perfil de directiva es diferente y son más aversos o menos aversos al riesgo. Por lo tanto puede ser que tengan una filosofía distinta a la tuya y te puedan llegar a perjudicar en este sentido. Y bien, todo empieza como muy bien sabréis. En el año 2020 y 2021 empezaron a haber políticas expansivas, muy agresivas, lo cual hizo que cualquier forma de financiación fuese muy barata y por lo tanto muchas de estas compañías empezasen a pedir dinero ya sea a entidades financieras o simplemente emitiendo acciones ampliando capital. Por lo tanto, muchos inversores que también tenían fácil acceso al crédito, pues podían comprar más acciones siendo más arriesgados, o sea, arriesgándose mucho más de lo que harían en otra situación y por lo tanto todo iba bien, el mercado iba viento en popa, pero ahora que la Fed pues está empezando a subir los tipos de interés, está retirando estímulos, entonces el mercado va a tener que digerir todas estas salidas de efectivo, de masa monetaria del mercado, de forma que muy probablemente los mercados bajen, de hecho ya han bajado y ya veremos cómo se comporta de cara a futuro, pues el hecho este, este hecho que sucede entre 2020 y 2021, hace que muchas empresas pidan dinero pero pidan de más. Por lo tanto, muchos balances se sanean, muchos balances tienen exceso de tesorería y por lo tanto, ese dinero ahí parado pues tampoco está muy bien visto, digamos que se le ha de obtener una rentabilidad. Y bueno, ya se sabe que cuando se tiene mucha liquidez, pues se suelen hacer inversiones más arriesgadas o más, digámoslo así, vulgarmente estúpidas. Y es que a medida que la Fed iba abaratando los costes de financiación, pues muchos proyectos que antes no se hubiesen llevado a cabo, pues se empezaron a llevar a cabo ahora debido a la facilidad de obtener crédito y dinero. Por lo tanto, tener en cuenta que muchas empresas pues han pedido de más, es totalmente lícito lo que han hecho, claro que en contra de los intereses de los accionistas. Y un marketable security, un ejemplo podría ser el bono estadounidense de 10 años, vemos como el año empezó a una tasa del 1,78% y fijaros ahora que está al 3,1%. ¿Qué pasa? Y corregirme si me equivoco, que si tú compras un cupón el día 1 del 2022 y te sucede esto, que hay una subida de los tipos, resulta que tu cupón habrá caído casi un 50% porque se ha prácticamente duplicado la tasa de interés. ¿Y por qué esto iba a pasar? Pues porque a mí como inversor me interesa más tener un cupón nuevo del 3% en vez de un cupón al 1,7%. Por lo tanto, quien te quiera comprar esto en el mercado secundario no lo va a hacer al mismo precio que este, porque te va a decir oye, si quieres que te compre yo el bono, me lo tienes que dar con descuento porque si no yo voy al mercado recién salido, me compro un bono al 3% y yo me olvido de tu producto. Por lo tanto, la empresa que haya invertido en bonos estadounidenses se va a encontrar que va a tener que declarar un 50% de minusvalía y pese a que no sea efectiva, pues en el caso que esta empresa necesite el dinero de vuelta porque lo requiere para hacer pago de facturas o lo que sea se va a encontrar que si vende va a perder de verdad un 50%. Que no, pues fijaros, se habrá de esperar 10 años para que le devuelvan el 100% del cupón o bien que haya suerte y fijaros que aquí está en una zona algo comprometida en la cual siempre que ha llegado ha caído, el cupón, el tipo de interés vuelva a bajar sobre la zona del 1,7% y en caso de necesitar el dinero venderlo y deshacerse de ese cupón del 1,7%. ¿Qué pasa? Que esto, a ver, no sé qué puede pasar tampoco soy especialista en renta fija pero tened en cuenta que si de verdad cumplen lo que hemos visto en la noticia anterior de que van a ir subiendo 0,5 puntos los tipos de interés en función de la inflación pues nos vamos a encontrar de que esto muy probablemente pues pueda llegar a seguir subiendo y perjudicándonos. ¿Qué diablos ha hecho la compañía con su excedente de caja, con su tesorería ¿Por qué la ha gestionado tan mal? Esto es lo que vais a preguntaros muchas veces cuando veáis esto que os voy a enseñar ahora En este caso me va perfectamente bien hacer el análisis de Shopify que por cierto si lo queréis en el canal pues dejármelo saber en los comentarios y ver aquí la gran exposición que tiene esta compañía a sus inversiones a corto plazo o incluso a largo plazo vemos como las ganancias o pérdidas no realizadas sobre el equity que es el patrimonio o otras inversiones vemos como el primer trimestre del año 2021 la empresa tuvo un beneficio extraordinario de 1.250 millones de dólares pero es que este año 2022 en el primer trimestre, estamos hablando de trimestres tuvo una pérdida de 1.677 millones de dólares esto fijaros la gran exposición que tiene esta compañía a estos productos financieros ya estamos hablando de que ha tenido más pérdidas y ganancias que la facturación por lo tanto ver la exposición que tiene esta compañía o sea me va a traer más y es que fijaros en el estado de flujos de efectivo de hecho realmente son ganancias o pérdidas que no han sido efectuadas ¿Por qué? porque se excluyen del cash es decir si esto hubiese sido una pérdida o una ganancia derivadas de una compra-venta de alguna acción en este caso pues estaríamos hablando de que aquí no se excluiría ya se tendría en cuenta en el beneficio pese a que distorsionaría bastante el cash flow de las actividades porque realmente no es una entrada de dinero que viene dada de la actividad ¿y qué pasa? que veamos como el año pasado 1.250 millones fueron excluidos del estado de flujos de efectivo durante el primer trimestre del 2021 y este año han sido 1.593 por lo tanto ha habido alguna ganancia que sí o pérdida que sí ha sido real y por lo tanto pues no se ha podido excluir del flujo de actividad y lo que decía ¿a costa de quién? pues a costa de los inversores por supuesto fijémonos en el estado de cambios de patrimonio neto como ha habido ampliaciones de capital en el 2021 vemos como en el 2021 a diciembre también siguen habiendo este tipo de ampliaciones debido a lo que sea, a la stock base compensation, a warrants, a deuda senior cualquier cosa ha provocado que al fin y al cabo se han emitido más acciones ¿y quién lo ha pagado? pues en la acción mediante dilución y probablemente con la variación a la baja del precio de la acción y para no ser repetitivos nos vamos a ir al ejemplo de Uber y no lo vamos a hacer a través de la PIG o del balance nos vamos a ir directamente a la nota en el cual la empresa dice que es lo que ha pasado con sus inversiones vemos como la empresa tiene Marketable Securities, Didi, Grab, Aurora y otros por valor de 11.800 millones el 31 de diciembre de 2021 ¿qué pasa el 31 de marzo del 2022? pues que la cotización de estas acciones ha bajado prácticamente un 50% y la empresa que ha tenido que declarar pues unas pérdidas unas pérdidas que no han generado una salida de efectivo ¿qué pasa si la empresa vende? pues que realmente la empresa se ha dilapidado unos 6.000 millones de dólares y fijaros que ha pasado con el equity de Uber pues mirad como pasa de 14.458 millones de dólares a unos 8.916 millones de dólares por lo tanto el patrimonio de la empresa ha caído y por lo tanto se está discapitalizando todo por causa del negocio viene a causa de las inversiones que tiene en otras acciones entonces la cuestión es ¿nos interesa realmente que Uber haga esto? ¿qué fin tiene eso? ¿es una inversión previa a luego adquirir el resto de la compañía y luego consolidarlo en estos estados financieros? puede ser pero el caso es que ahora mismo la situación es la siguiente ¿que quiere desinvertir ahora mismo porque resulta que necesita efectivo? perdemos 6.000 millones y esto está pasando no solo a las growth también le está pasando a las grandes empresas por ejemplo en este canal hemos analizado Google y vimos como en el primer trimestre del año 2021 la empresa ganó casi 4.800 millones de dólares mientras que este último trimestre en el primer trimestre del 2022 pues nos encontramos que la empresa ha perdido 1.100 millones a causa o a raíz de estas inversiones por lo tanto todas las empresas que tienen Marketable Securities están en cierto modo arriesgadas o expuestas esto también le sucedía a Amazon y por lo tanto es algo bastante común y es que el mercado ahora mismo es ciertamente no sé si en el medio o largo plazo va a continuar pero es bajista y esto pues va a crear una espiral de ventas muchas de las empresas que ahora mismo pues tienen estas inversiones si se encarece la financiación ya sea mediante ampliación de capital o a través de deuda financiera con entidades de crédito pues a lo mejor se dan cuenta de que no pueden pedir y se ven necesitadas o obligadas a deshacerse de estas posiciones de Marketable Securities y ahí es cuando se va a hacer efectiva la pérdida por lo tanto pese a que ya se ha contabilizado anteriormente esa pérdida va a verse la empresa perjudicada porque no ha recuperado el dinero de hecho lo ha dilapidado y ya se ha ido descontando del patrimonio neto esto sucede porque como hemos dicho las acciones o productos financieros que tienen estas compañías están cotizando se tiene un valor razonable un valor de mercado real y actual y por lo tanto se pueden valorar en cualquier momento que se quiera por lo tanto hay que tener en cuenta lo siguiente de caras a futuras inversiones incluso análisis que vayamos haciendo en el canal vamos a intentar ver qué es lo que sucede hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho este vídeo es un nuevo formato que quiero traer al canal puntualizando ciertos aspectos del análisis ya que los análisis que traigo pese a que yo creo que son muy útiles y vosotros también me lo hacéis saber no acabo puntualizando siempre en todo entonces poco a poco voy a intentar ir sacando estas digamos píldoras para puntualizar y atacar conceptos que os puedan ayudar a analizar por vuestra cuenta los análisis o los estados financieros de otras empresas ya que pues para mí es imposible analizarlo todo y entiendo que vosotros pues por vuestro lado seguís haciendo análisis y estudiando compañías por lo tanto si te ha gustado suscríbete ya somos 744 suscriptores y bueno cada vez la comunidad va siendo más grande estoy muy agradecido a todos la verdad que siento mucho vuestro apoyo y me motiva a seguir haciendo este tipo de análisis yo ya los hacía para mí pero le dedico una o dos horas más a exponer y a editar y pues acaba ayudando creo yo a mucha más gente por lo tanto creo que es un win-win ya sabes suscríbete y hasta pronto y hasta pronto